¡Bien! Aquí ando apoyando para que ojalá en el futuro saquen un traje de Harry o de James. Además, gasté 150 pesos en esta madre, así que ni mergas, toca un video con la Cybill. Lamento que este equipamiento no parezca tener ni pies ni cabeza, pero es lo mejor que pude conseguir, ya que aún sigo subiéndole prestigio a la Heather. También me pondré un pastel, porque si espero que haya dobles puntos, creo que me voy a morir antes. ¡Oh! ¡Y tienen que ver esto, vatos! ¡Ja, ja, ja! No pudieron pensar un mejor lugar para poner el llavero. Y la verdad, solo se pone mucho, pero mucho peor si ponemos el vial. ¡El güey de chorizo! Perdón por eso, pero tenía que aprovechar la oportunidad. Finalmente, para verme bien mamón, voy a ponerme una linterna. No se me da bien usarlas, la verdad, pero aún así puedo ahuyentar a los pinches asesinos. Muy bien, sí, palé. Ya no más de que no la cague y lo voy a poder cegar. ¡Ya empieza la intensidad, vatos! ¡Ok! Voy a tirarlo una vez. ¡Sobres! ¡Oh! ¿Se puso a mirar hacia abajo? ¿No vas a venir? ¡Ah! Mejor vamos al siguiente palé. Aparte, aún tengo un desafío que completar, así que bueno, ¡vamos para allá! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¿Ya viene conmigo? Pero si acabamos de empezar. ¿Quién es? ¡Puta! De todos los pinches asesinos me tenía que tocar la que no salta ventanas ni rompe palés, güey. No la voy a poder cegar. ¿Qué? ¡Chingado! Y luego tiene las predicciones Omega, güey. ¿Y ahora qué hago? No tengo suficiente distancia. ¡Ay, no mames! ¡Gracias, chola! Y ahora vamos rápido a tu generador. Con esa enfermera no hay que perder tiempo. ¡Ey! ¿Tienes puente a prueba? ¡Eh, güey! Con eso todo habría de estar muy, muy bien. ¡Madres! ¡Hola, hijos de la verga! ¡Ay, güey! ¡Qué pinche susto! Todos mis músculos rectales se apretaron en ese momento. ¡Chingado! Esa enfermera sí que controla, ¿eh? ¡No! Bueno, al menos ya vamos a llevar uno. ¡Manuseame, chola! ¡No temas, chola! ¡Ya voy a rescatarte! ¡Catcha, bitch! ¡Uy! ¡Olvídalo! ¡No! ¿No va a venir? ¡Ja! ¡Me tuvo miedo! ¡Ey estúpido! ¡F***! ¡V***! ¡Ja! ¡Oh! Bueno, un alma por otra alma, supongo. ¡No! Ok, mejor ya voy por ti. Siento que ya va a tumbar a alguien más rápido. ¡Chingado! ¡Es súper intensa! ¿La curamos o qué, Nea? ¡Mi madres! ¡No, pues ni modo, chola! ¡Entre uno no vale la pena! ¡Sí la hacemos, chola! ¡Sí la hacemos! ¡Sí, cabrón! ¡Soy otra vez! ¡Chingado! ¡Se me hace que sí tiene discordancia! ¡Nos encuentra demasiado rápido cuando somos dos! ¡Ya volví, chola! ¡Ya volví! ¡Vamos a acabar esto en chinguiza! ¡Uy! ¡Ya le pegó a alguien! ¡Si tiene discordancia, sí viene para acá! ¡Una policía y dos cholas! ¡Qué ironía! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡No tengo demasiadas esperanzas de esto! Tengo un muy fuerte sentimiento de que van a empezar a tirar la partida. Y la salvó sin tiempo prestado. Y ahí va la meca. Mírenla, mírenla, mírenla. ¡Ya sabía, güey! ¡Vamos! ¡No, se acabó, se acabó, se acabó! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ya valiste! ¡Su pinche madre intensa hasta el final, güey! ¡Adiós! ¿Y quién dice que Sprint no funciona? ¿Ahora está molesta conmigo? ¡No manches! ¡Me dejó! ¡Y hay otro generador aquí! ¡Muy bien! Haberse regresado a campear va a ser su perdición. ¡No! ¡Madre! ¡Sí, sí está cerca! Ojalá mis compañeras estén haciendo otro. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chingado! Ahí viene. Esta vez no me va a dar tiempo. ¡Ay, no! ¡Güey, qué pedo con esos pinches golpes! A ver, a lo mejor la puedo engañar. ¡Uy! ¡Uy, qué bueno! ¡La regaste! Eso me da tiempo. ¡Vamos, equipo! Solamente termine el generador. Estaba a punto, güey. Un par de segundos y ya. ¡Ay, no mames! ¡Vamos! ¡Las piedras son mis amigas! ¡Las piedras son mis amigas! ¡Por favor, piedras, protéjanme, por favor! ¡Por favor! ¡No mames! Tenía adrenalina y ni me acordaba. ¡Eso debió doler! ¡Oh! Y es un Leatherface. ¡Muy bien! ¡Hola, boss! ¡Ey, miren! ¡Es un Baby Duit! ¡Vamos, chico! ¡Tú puedes! ¡Yo confío en ti! ¡Dwight! ¡Ni siquiera viene! ¡Eso, chico! ¡Dwight, trae tu pinche trasero para acá! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Dios santo! ¿Dónde salen estos jugadores? ¡Listo! Parece que nuestro chico Duit va a ser el valiente. Así que si este Leatherface es como el 90% de los asesinos, van a necesitar una distracción, mis muchachos. Ahora me toca. Esta actuación me dio un Oscar. ¡Hijo de la chingada! ¡Uy, recáspita! Y yo que apenas iba a salvarla. ¿Cómo es que ustedes están listos, señor camper? ¡Tenemos un intenso! ¡No te desesperes, muchachote! Este vato se regresa que da gusto, ¿eh? ¿Listos para la manquiada? ¡Puta, agarre mal el ángulo! ¡Ok! Y estoy yendo a una esquina donde no hay palet. ¡Me lleva! ¡Bueno, pero tengo una ventana! ¡Todavía puedo, todavía puedo! ¡Ay, Leatherface, te equivocaste, güey! Estamos bien puños los dos. ¿En serio aún sigues ahí? ¡La verga ya duró un chingo! ¿Aún sigues conmigo? ¡Qué tranza pinches cabas de mi verga! ¡No mames! Bueno, da igual, aquí hay muchos pales. ¡Espero que estés listo! ¡No, hombre! ¡Me la pelas! ¡Oh, bueno! Ya luego lo podré cegar. ¿Por qué se habrá ido de nuevo al templo? ¡Ojalá ya no haya nadie ahí! ¡Ay, dime que no es cierto! Y para eso sirvió mi pinche distracción. ¡Ni modo! Eso te pasa por make-up. Ya solo faltan dos generadores y solo ha podido colgar a esa güey dos veces. ¡Hola! ¡Eh, parece que nuestro muchacho viene por la segunda ronda! ¡Ahora sí te va a llevar a la verga, cabrón! Yo mejor me voy de aquí. No me voy a arriesgar a que me cuelgue en el sótano ese güey. ¡Sobre Sleatherface! Si vienes, ¿verdad? Ok. Aquí no va a poder aplicar lo de regresarse. ¡Hey! Aquí no te va a servir eso. Ahora le voy a tirar el palé en la cara porque soy bien mamón. ¡Qué no, hijo de puta! ¡Listo! Desafío hecho. Y uno más para la cámara. Ahora sí, vámonos. ¡Wow! No se desorientó nada por esas cegadas. ¿Vas a abanicar? ¡Wey! ¿De qué me sirve entrar a una pinche sala con pink verde si siguen pasando estas chingaderas? Ok. ¡Súpera, madre mía! ¡Ay! De hecho, eso estuvo muy bien. Aunque lo podrías haber hecho más fácil con la sierra. Y ahora a la verga de aquí. Sótano malo. Muy, muy malo. Tranquilo, amigo. Hay un palé aquí. Pero voy a jugármela. Vamos a ver si hay uno acá. Eh... Nada. ¿A chinga? ¿Y este efecto? ¿Noqueo? ¿Así luce noqueo ahora? No tenía ni idea. ¿Y por qué ponértelo con un Leatherface? Es solo con los golpes básicos. ¿Y por qué me dejó tirado aquí, güey? ¿Qué pedo? ¡Oh, sí! Adrenalina. ¡Chido! Y eso no está tan chido. Aunque debí haberlo pensado siendo que no estaba usando la sierra. Yo me voy de aquí. No mames. Esto está de miedo, güey. Ok, la cargó. Sí tengo tiempo. Tengo tiempo. Madres, güey. Pero es que... ¿Cómo les ayudo? Ni siquiera puedo ver nada. No recuerdo cómo funciona esa madre de noqueo. No me la creo que se haya chingado los tres. ¿No he encontrado ningún palé? Están mamoncísimas esas dos habilidades juntas. Toma, por perro. ¿Qué vato tan cagapalos? Usa la sierra con el colgado porque si no falla el puñetas. Tengo que estar a 16 metros para ver las auras de los que están tirados. Qué bueno que no me arriesgué. La verdad no hubiera podido. Bueno, al menos pude obtener mi desafío. E incluso hice más puntos que el asesino, así que supongo que no está tan mal. Bueno, vatos. Esto fue todo de parte de la policía con cara de cricosa. Antes de irme quiero avisarles que hoy haré un directo en Twitch y para conmemorar que es octubre estaré jugando por primera vez el Five Nights at Freddy's Help Wanted. Así que si quieren unirse a la noche de miedo y acompañarme subiéndole el volumen al máximo a sus audífonos, ya saben a dónde ir. Así que sin nada más que decir, espero que se hayan divertido, si les gustó el video suscríbanse, compártanlo con sus amigos y regalame un like si quieres ver más de la civil cricosa. Hasta la próxima. ¡Gracias!